El nuevo embajador de la Unión Europea para Nicaragua reafirma su interés en ayudar a la búsqueda de una solución pacífica a la actual crisis que atraviesa el país desde abril del 2018. Pedro Hidalgo nos informa. El nuevo embajador de la Unión Europea en Nicaragua, el diplomático español Pelayo Castro Susuárregui, durante su entrega de copias de estilo ante el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, reiteró el apoyo de la organización diplomática hacia la búsqueda de una solución a través del diálogo a la crisis que atraviesa en la actualidad el país centroamericano. Según palabras del diplomático, se siente honrado de asumir sus nuevas funciones. Como embajador de la Unión Europea en el país, agrega tener una gran preocupación sobre la crisis que vive Nicaragua. De igual forma asegura que parte de su agenta se conforma con trabajo y cooperación europea para ayudar a los más necesitados. El diplomático explica que durante su reunión con el canciller de Nicaragua, profundizó en los motivos que orillaron a la instancia diplomática a adoptar una postura de condena a los actos de violencia y represión gubernamental ocurridos en Nicaragua. Por último, confirma que la postura por parte de la Unión Europea hacia la crisis en el país no ha cambiado. Para Acción 10, Pedro Hidalgo.